El es Oki. Oki tiene 5 meses y hace 3 meses empezó con convulsiones muy repetitivas. Para eso nosotros le realizamos diferentes exámenes, entre ellos el examen de moquillo para que fuera descartado. Hasta que nos dimos cuenta de que es un paciente con epilepsia. Para ello nos recomendaron el fenobarbital, donde se le daban dos dosis diarias, pero esto no era suficiente. Hasta que conocimos el medicamento CleanBeth, donde le han menguado bastante las convulsiones y estamos muy emocionados porque le han mermado muchísimo y en este momento solo presenta un pequeño antinervioso.